Para acceder a tus cursos en el campo virtual tienes que entrar a través de la web de Senti. Una vez dentro tienes que acceder al apartado Entrar para identificar tus hijos. Si marcas la opción de guardar contraseña, lo que luego estarás en el ordenador de manera que las siguientes veces entrarás directamente. Asimismo, si no te acuerdas de la contraseña puedes clicar encima de olvidarse la contraseña y seguir los pasos. Ya podemos acceder al campus virtual. Y automáticamente accedemos al curso en el que estamos matriculados. Esperamos que el curso sea de tu interés. ¡Gracias!